La encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CASEN, tiene por objetivo principalmente medir el nivel de pobreza en el país, con la finalidad de diseñar políticas públicas, encuesta que ya comenzó a realizarse en la región. La encuesta va a medir cinco dimensiones, dentro de las dimensiones de las mediciones está salud, educación, trabajo, vivienda y entorno, y todo lo que quiere decir, y todo lo que es el tema de los reyes y apoyos. Importante destacar que más allá de esta encuesta, más allá de medir necesidades y de medir dimensiones, también esta encuesta sirve justamente para después poder diseñar políticas públicas para ir en mejora de estas condiciones. Casi dos mil hogares en la región serán encuestados, que a diferencia de la última vuelve a ser en modo presencial y apoyada con tablets. La encuesta partió justamente el primero de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero del 2023. Para finalizar queremos hacer también un llamado a la comunidad, a los magallánicos y magallánicas, para que puedan abrir las puertas de sus hogares, para que puedan participar de esta encuesta. Se va a contar con todos los protocolos sanitarios posibles, los encuestadores, como ustedes lo ven, van a llevar sus credenciales con identificación, con fotos. Invitar a los vecinos de nuestra región en general a que atiendan a nuestros encuestadores, ellos están debidamente identificados con sus credenciales, con sus bolsos, carpetas, todos con logo de la universidad que somos quienes trabajamos en terreno. Visitamos toda la región en general y todos los sectores, un porcentaje importante de cada sector a quienes nosotros vamos a visitar. Recordarles también a los vecinos que las direcciones salen en forma aleatoria de la base de datos. La encuesta más o menos está demorando 60 minutos. Se estará realizando desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del 2023 y esperan publicar los resultados en junio o julio del 2023. En los últimos resultados de la CACEN publicados el año 2021, la región de Magallanes presentó la menor tasa de pobreza con un 5,7%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!